Bueno, lo primero yo también, todo esto lo había preparado en colaboración con Alberto Rodríguez, que hoy no puede estar aquí, pero que os manda muchísimas felicitaciones por el trabajo, por todo lo que se ha hecho y también lo que ha supuesto de trabajo el llegar a esto. Y bueno, él os da también esas felicitaciones y con él le prepara un poquito esas claves que nosotros desde el trabajo que llevamos haciendo ya unos cuantos años, pues entendemos que puede ayudarnos. Nosotros obviamente empezamos de la mano de Humeyalaya o con Humeyalaya a nuestro lado, porque realmente en aquellos tiempos, en el 97, no sabíamos nada. Como ha dicho antes José María Lezana, la adopción nos pilló a todos en bolas. Pero bueno, nosotros de protección ya entendíamos, nos pillábamos 40 años trabajando en protección de menores y no hicimos más que de alguna manera aplicar las experiencias, los conocimientos que teníamos de la situación de niños desfavorecidos, porque al final no olvidemos, ser adoptado no es nada, nada te pasa por el hecho de ser adoptado, no es una categoría diagnóstica, no es un problema, ni ser acogido, ni ser adoptado, ni tener que recibir apoyos del sistema de protección. Eso no es una categoría diagnóstica ni un problema. El problema es lo que muchas veces han vivido muchos niños, situaciones de desprotección de muchísimas formas y de muchísimas modalidades. Esto ya se ha dicho. Básicamente, nosotros hemos trabajado con víctimas de experiencia de abandono y adversidades en edades muy tempranas, con lo cual sabemos que no es gratis. Es decir, que ningún niño que haya pasado por eso va a desarrollarse sin algún tipo de situación. Hemos visto lo que ya se ha dicho, que no a todos les pasa lo mismo ni les pasa de la misma manera. De la misma forma también que vemos que no todos los profesionales, todos los centros educativos o los diferentes sistemas de protección actúan y hacen lo mismo. Bueno, esto es una realidad. Esto es algo que estamos trabajando desde un nivel de comunidad autónoma. Pero tenemos también diputaciones que se encargan del ámbito de la protección. Y, bueno, al menos sí decir que, por lo menos en lo que a nosotros compete, en lo que ahora estamos aquí, en Vizcaya, existe ya un programa desde hace prácticamente ocho o nueve años, donde ya venimos colaborando de forma muy estrecha con la escuela. Es decir, en Vizcaya, todos los centros educativos que así lo desean, y sobre todo a raíz de la insistencia tanto de Humealaya como de las necesidades de los profesionales de educación, venimos haciendo seminarios, encuentros, espacios, donde hablamos de las necesidades específicas que tienen los niños adoptados. Lo hacemos de la adopción, pero antes de 2009, creo, sí, 2009 es cuando empezó ese programa, mucho antes ya lo hacíamos en relación a los niños acogidos, a los niños en el sistema de protección en los diferentes ámbitos, porque trabajamos también con población desfavorecida en el ámbito comunitario. Con lo cual, bueno, pues, bueno, al final, realmente lo que hemos hecho es devolver al sistema educativo experiencias y buenas prácticas que nosotros hemos encontrado. Pero también, muchas veces, hemos tenido que apuntar con el dedo a cosas que no están bien hechas y que no se pueden seguir haciendo. Y a más de uno seguro que le hemos molestado, porque nos ha tocado el decir esto no, es decir, no podéis exigir a estos niños una normalización. La inclusividad no es normalización, es respetar el dónde están, de dónde vienen, qué les pasa y qué necesitan. Y esto es un discurso muy difícil, porque en la cabeza de todo el mundo, a veces familias incluidas, está el deseo de normalizar, de que sea como los demás, igual que los demás. No, igual no, no pueden ser iguales. Ellos tienen que hacer más procesos que los demás niños, porque tienen más tareas que hacer, y además tienen menos recursos que los demás, porque las vidas que han llevado les lleva a tener menos. Con lo cual, cuadrar todo esto es difícil, no podemos exigir lo mismo a niños que tienen menos. Y bueno, ¿qué hemos observado? Pues hemos observado que hay buenas prácticas, que hay gente que sabe hacer cosas, que hay gente que ya está haciendo cosas en todas partes. Bueno, el programa que habéis planteado de Zarauz es precioso, es bueno, esto tenía que tenerlo cada colegio, y las cosas serían muy diferentes, porque realmente estos niños tienen que ser acogidos. Nosotros, cuando hablamos de adopción, de acogimiento, de niños en el sistema de adopción, muchas veces hablamos de lo mismo. Hablamos de niños que tienen unas necesidades que hay que respetar. Pero bueno, la adopción también tiene unas peculiaridades que muchas veces no se tienen en cuenta. Nos hemos encontrado con un ambiente muy desconocedor, con muchísimos prejuicios en relación a lo que es la adopción. El cómo se habla de la familia es un desastre. Es decir, menos mal que ya habéis planteado que hay que hablar de la familia, no de la biología. La biología no determina la vida familiar. Es decir, los vínculos no son biológicos, no existen los vínculos biológicos, solo existen los vínculos socioemocionales, que ya nos explica la teoría del apego, y esos se fabrican en la interacción, en la conexión. Y los hacemos igual, vivas con quien vivas, con tu padre, con tu madre, el que te parió, la que no te parió. Y las modalidades de familia son inmensas. Es decir, hay padres que son madres, hay madres que son padres, hay de todo ya, hay familias de muchas maneras. Y la escuela a veces sigue con el poder de papá, mamá, familia nuclear. Esto a los niños que no tienen este modelo les hace pupa. Por no decir que, bueno, he visto por primera vez el que ya decís que es bueno que los niños adoptados no escuchen la palabra familia verdadera o madre verdadera, porque madre verdadera es la biológica, según los cánones del conjunto de la comunidad. No, la madre verdadera es la que te cuida, te protege, te alimenta y está ahí todos los días. Y esa no te tiene por qué parir. Pero, como veis, esto cuesta. Bueno, mi compañero Alberto tenía mucho interés en que os contara, pues bueno, de alguna manera también que estamos haciendo en Vizcaya, pues un poquito como respuesta a todas las necesidades que por una parte nos plantean los niños, que por otra parte nos plantean las familias y también los enseñantes. Y bueno, pues hay una primera parte en donde hacemos unas tareas que tienen que ver con la sensibilización sobre qué necesidades específicas y qué dificultades específicas tienen las personas adoptadas y sus familias. Y hacemos un poco tarea de difusión y tarea de plasmar un poco las experiencias, los conocimientos, pero también de intercambiar, de explicar a la gente que no hay que ir muy lejos, que ya se saben hacer cosas, que se están haciendo cosas todos los días que sirven para abordar las necesidades. Y ahí buscamos todas las recetas posibles que ya existen en el sistema educativo, que no son pocas, desde planes realistas de inclusión a diagnósticos donde se tenga en cuenta lo socioemocional, porque eso es determinante para los aprendizajes, a también la cooperación y la intersección de los diferentes recursos que hacen falta para muchos de estos niños. Luego también la visión de la familia hay que modificar, es decir, la familia no es un aula de apoyo, la familia no es la que tiene que reparar lo que el niño no hace en clase. Conocemos demasiadas familias donde los niños van al colegio de cuerpo presente, pero donde no aprenden nada porque todo lo que aprenden lo hacen en casa con su madre y su padre. Esto no es de recibo, es decir, los niños tienen que ir a la escuela a aprender. La familia no es un aula de apoyo, ni es tampoco la causante, en el caso de las familias adoptivas y las familias de acogida, no es la causante de las dificultades. Muchas veces a las familias se las ha mirado mal como causantes de, y además con atribuciones muy erráticas, de sobreprotección, de lo que has comentado del biberón. Nosotros recomendamos biberones y que duerman juntos todos los días, porque estos niños necesitan eso, y eso no es una patología. Ni hay que llevar a una madre a los servicios sociales a denunciarla como sobreprotectora, como ha pasado. Bueno, decimos que estos niños en el sistema educativo necesitan protección. Para que haya seguridad tienen que estar bien protegidos, y son niños muy vulnerables, niños que caen rápidamente porque son más inocentes que una pelapipas, con lo cual entran en muchas situaciones de conflicto sin saber cómo ha sido. Si no hay un adulto que los proteja, que los encamine, muchas veces van a ser víctimas de la mala fe de los buenos compañeros, los buenos entre comillas, pero conocemos anécdotas para que se nos pongan los pelos de punta de cómo la buena gente puede hacer auténticas barbaridades. El bullying existe, el racismo existe, la xenofobia existe, y pocos niños adoptados no han oído lo de puto adoptado de mierda. Pocos. Y esto pensábamos que no tenía que pasar. Está pasando, y pasa en la escuela, en el patio, en los comedores, en los rincones donde los adultos no controlan, pasan estas cosas. Nosotros decimos que los niños necesitan cosas diferentes, modos diferentes de motivarse, disciplinas distintas, tipos de control distintos, acompañamientos para muchas cosas, porque, bueno, la bendita autonomía. No se puede ser autónomo si no se ha sido dependiente. Si tú no has tenido alguien a quien aferrarte, alguien a quien vincularte, luego no puedes construir autonomía. La autonomía no va a ser autonomía, va a ser actuación en soledad, que es lo que les pasa a muchos de estos niños. Habéis hablado de las agendas, pero con el tiempo que hemos perdido con las agendas, podríamos haber hecho 500 doctorados en protección de menores. Porque el tema de las agendas para las familias adoptivas y las familias de acogida es un auténtico calvario. Y, por no decir lo que supone para un niño tener su sentencia de muerte escrita en un papel, que es lo que muchas veces es esa notita que ha puesto el profesor o la profesora con cierta mala intención. Bueno, necesitan más acompañamiento, más presencia, más estar a su lado, menos exigencia, más facilidades, otros modos de evaluar. Luego hemos visto que en una segunda fase hay que estructurar apoyos también para el sistema educativo, que se hace desde este programa de apoyo a la adopción de Vizcaya, donde ya desde este servicio se ofrece a las escuelas, a los colegios, la posibilidad de trabajar aspectos concretos de las dificultades concretas que tengan algunos niños concretos, porque no pasa con todos. Y, concretamente, este grupo de dificultades tienen que ver con el manejo y el fomento de la seguridad emocional, la regulación de la conducta, es decir, el cómo trabajar estos elementos en el ámbito escolar para facilitar la integración. El abordaje y el manejo de la condición adoptiva. Es decir, la adopción ni es un trastorno ni es otra cosa extraplanetaria. Hay que tener nociones y nociones reales, nociones sobre qué es la adopción y qué no es. No es una obra caritativa, no es muchas cosas que escuchan los niños y las familias. Y hay que ponerse al día, no voy a decir exactamente ahora qué. Y luego, racismo, discriminación, tolerancia cero. Tolerancia cero porque esto existe ya. Ahora nosotros, o por lo menos en lo que a mí me toca, nos toca trabajar mucho con, sobre todo, adolescentes y jóvenes, adultos. Y yo ya casi no conozco a ninguno que no le han dicho barbaridades de este pelo. Y si no se lo han dicho a los siete, se lo van a decir a los once o a los trece. Pero lo de puto adoptado de mierda, negro de mierda, puto ruso, incluso términos que no existían, chuso. Algunos eslagos tienen aspectos orientales, entonces los llaman chusos. Ni chinos ni rusos. Bueno, una cosa increíble. Es decir, esto no debe de pasar en un sistema educativo del siglo XXI. Y luego, bueno, pues otro apoyo importante es todo el trabajo de los conflictos relacionales de estos menores con los iguales. Todos los temas de bullying donde esto puede pasar con más frecuencia que en otras poblaciones. Y en una tercera fase, en este programa que gestiona la Diputación Foral de Vizcaya, el Servicio de Infancia, es lo que ya serían los programas de supervisión específica para casos concretos ya muy complicados. Habéis hablado aquí de ciertos modelos de niños o ciertas situaciones de niños muy complejos. Bueno, esto, en Vizcaya, desde este programa existe la posibilidad de que la comunidad educativa reciba un apoyo continuado para hacer un trabajo específico sobre cómo trabajar. Y viendo un poquito los mensajes clave, lo voy a dejar en cuatro, que es un poquito lo que hemos pensado. La idea de que los claustros tienen que trabajar en equipo. Antes habéis dicho, es decir, este tipo de niños no es para el sustituto, para el que llega o para el que no se entera. Esto es para que se junte el claustro y organice un plan de abordaje y de trabajo conjuntado y, además, bien coordinado y, además, solidario entre los profesores, porque estos pueden mandar con baja laboral a la mitad de la plantilla si no tenemos unos sistemas adecuados. Por tanto, trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo va a dar coherencia a la intervención y, además, va a facilitar también la implicación del mayor número posible de profesores y profesoras. Luego, también, el mensaje de que ya hay en las comunidades educativas recursos para poner a disposición de las personas adoptadas. No hay que esperar los que vengan de otro sitio. Están ya, existen, lo que hay que es activarlos, organizarlos y ordenarlos. Y, además, cuando esto se hace, implica una mejora importante para todos y, sobre todo, el que se genera ese ámbito de protección emocional que necesitan, a nivel de seguridad, las personas adoptadas. Luego, también, la idea de que familia y equipo profesoral y claustro tienen que trabajar en equipo, en equipo y en un equipo donde no se den enfrentamientos innecesarios e inadecuados y donde cada uno haga su tarea. La familia no puede sustituir la función de la escuela porque hay más home school, esto de la escuela en casa, de lo que os imagináis. Y muchos niños, la pregunta al final es, ¿para qué va al colegio? Si todo lo que sabe lo aprende en casa. Bueno, pues, a veces también, eso es un problema del celo que ponen muchas veces las familias adoptivas en que los niños consigan los aprendizajes. Y, por acabar, como receta o como clave importante, bueno, pues ya se ha dicho, el sistema educativo necesita la colaboración y la participación de más agentes. No es algo que vaya a resolver el sistema educativo. Los problemas que traen algunos de estos niños necesitan de la atención de salud mental, necesitan de los servicios sociales, necesitan de recursos comunitarios que no están en el ámbito de la escuela. Y con todos estos hay que coordinarse. Y luego, la escuela puede, o el sistema educativo también puede recibir de otros foros, mucha información y, bueno, y muchas recetas de cómo actuar. Esto es algo que, bueno, pues que, ya lo habéis dicho, hace falta formación y formarse en este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que con estas recetas, bueno, me he pasado un par de minutos y... ¡Tú está listo! ¡Gracias! Gracias.